Nos vamos a lo primero Porque hay que recordar que todo esto 3Way nació raíz de una casa Entonces No sé si hay gente que se la conozca La primera, la que salió ¿Cuál es? ¿Cuál? Por vosotros no tú ganas ... Ya estoy Comenzado de caminar Con el mar de Dios Trajaron até esse algodón que isto a boca del joven Daятся a caixa e duro readjador sobre todo sol de cristal La voz no tem orze y nada para morar e ver si mal No, no, no ¡Eso! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Eso!